¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Líneas y Colores, donde aprendemos un poco y mucho sobre arte. En este video continuaremos con el trabajo del Pop Art, para lo cual dibujaremos un objeto de uso cotidiano, algo común, como lo que es un mando de Playstation 4. ¿Quieres ver cuál ha sido el proceso y los pasos para realizarlo? Pues quédate en el video, que vamos a hacerlo a continuación. Lo primero que voy a realizar es un fondo. En este caso, voy a marcar un punto central en cualquier parte del papel, y a partir de ese punto, trazaré líneas rectas, de lo cual formaré un fondo de una manera muy interesante. Encima de las líneas, dibujaré una nube, y en esta nube colocaré lo que es el dibujo, en este caso, el mando de Playstation 4. Cuando dibuje el mando, no será necesario colocar todos los detalles, solamente los elementos más importantes. Al fondo pueden agregar los detalles que ustedes deseen. Yo le estoy agregando un borde a la nube, que hará que se vea más interesante. Y para terminar, le colocaré alguna palabra, como en este caso, BAM! Las líneas del fondo las voy a pintar con colores cálidos. En este caso, un color magenta, y después magenta con blanco. Va a ser en colores intercalados. Uno magenta, uno magenta con blanco, magenta, magenta con blanco. ¡Suscríbete al canal! Los pequeños espacios pequeños donde no entra la pintura, puedo hacerlos con un pincel más delgado. Utilizar un pincel delgado me puede facilitar mucho en algunas zonas. Para los bordes de la nube, aplicaré un color amarillo. En la parte interna, la pintaré con un color anaranjado. ¡Suscríbete al canal! 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 A las letras, les aplicaré un color cyan. Si se dan cuenta, estoy tratando de utilizar colores puros y mezclarlos de la menor manera posible. Solamente agrego un poco de blanco o hago alguna combinación para sacar sus colores secundarios. Para el mando prepararé un color cyan rebajado con color blanco. Los botones, los joysticks, los gatillos, los botones, los botones, los botones, los gatillos, y el panel táctil del mando, los pintaré de un color plomo. Y para terminar con un plumón o marcador negro repasaré todas las líneas del dibujo, ya sea del fondo, ya sea de las letras o del mando. Esto hará que el dibujo resalte y sea mucho más interesante. Y listo amigos, un trabajo con estilo pop-up terminado. Hemos realizado un interesante mando con colores muy vivos y llamativos. Si les gustó el trabajo, no se olviden darle like, suscribirse y compartir el video para enterarse cuando suba nuevos trabajos. Y no se olviden amigos, sean creativos.